Por tanto, necesitamos trabajar mejor en Sudán, especialmente durante la Semana Mundial de la Educación y debemos de obtener las intervenciones políticas necesarias para que haya una intervención más óptima y que además conlleve a la independencia de estos dos países que están sometidos para que puedan cumplir y conseguir los objetivos educativos y la agenda del 2030. Estos son desafíos adicionales a los que se enfrentan países como Sudán, además de otros desafíos como el tema de la corrupción. Es decir, que cuando hablamos del financiamiento educativo y de la descolentación de la educación o del financiamiento educativo, estos son temas muy importantes, especialmente en países como estos, que no pueden controlar sus sistemas financieros y que tampoco pueden controlar ni su pasado ni su futuro. Muchos de los problemas que tienen que ver con los subsidios y con las deudas están interconectados a este tema en estos países, lo que conlleva a muchos otros problemas. Los educadores se enfrentan a mayores problemas que todo eso, especialmente cuando se enfrentan ya a un problema de infraestructura, las exigencias y la importancia de la educación es un tema que no es importante. no es ni siquiera considerado en nuestros países y por eso la CME, a la CME le preocupa esta situación, por lo que queremos exigir a los políticos a que interfieran para que estos países puedan cumplir con sus objetivos. Espero que este taller represente una buena ocasiones de debatir esta serie de temas tan importantes. La descolentación del financiamiento de la educación es un tema muy importante, pero la CME siempre condena cualquier actividad o seminario que mitigue o que pare esta situación o ante países que se enfrentan a cargas mayores. Hay muchas. Estos países, además, muchas veces tienen políticas muy justas que siempre llegan afectando o terminan afectando a los más pobres. Tenemos que implementar políticas en estos países. Tenemos que implementar políticas en estos países que sean adecuadas y que favorezcan a los marginalizados. Como digo, las políticas que tienen estos países son políticas muy justas. Y todos sabemos que las políticas, unas políticas adecuadas pueden ayudar a los países de una manera óptima. Hay que considerar el alivio de la deuda externa para estos países y espero que este seminario tenga éxito en estas hazañas y como preparación para la CME, que estoy segura tendrá un gran éxito. Y ya sin más, sin postergar más, quiero dar las bienvenidas a todos a este seminario. Gracias. Gracias, Rifat, por esos comentarios tan importantes. No cabe duda de que para poder avanzar tenemos que ver formas de cómo descolonizar el financiamiento educativo, que además sea allá en el seno de todo lo que hacemos. Y como secretaría, tengo que reiterar que también este es un tema importante para nosotros y por eso hemos organizado un comité organizador, hemos creado un comité organizador para que tengamos éxito en todo esto. Gracias a todos, a Diana y al equipo que han colaborado para que nos podamos reunir. Les deseando escuchar a todos estos, escuchar a todos estos temas, webpart nos ha hecho un resumen. Pero recordarles que esto es una plataforma de aprendizaje, es decir, que cuando hablamos de descolonización, del financiamiento de la educación, a veces uno se, le cuesta trabajo entender de lo que estamos hablando. Pero esta plataforma, puedo asegurarles que les va a ayudar a comprender estos temas mejor, especialmente porque vamos a contar con el conocimiento de aquellos expertos que pueden responder a problemáticas como estas. Así que participen todos en la plataforma, no habrá momento mejor para que podamos reconocer que el financiamiento educativo es muy importante hoy más que nunca. La investigación ya nos ha mostrado que cada vez contamos con menos fondos y con menos donantes y que nuestros recursos se están agotando, los recursos destinados a la educación. Pregunten todo lo que quieran o hagan comentarios en el chat o hagan los comentarios que quieran hacer. Gracias a todos por estar en esta sesión y ahora ya le paso la palabra a Bernal. Hola a todos, muchas gracias. Yo soy Bernal Muñoz, yo trabajo para la CNE. ¿Cómo en el tema de la incidencia y políticas? Voy a hablar en español. Bueno, cuando hablamos del financiamiento de la educación, hablamos de obligaciones concretas de los estados. Tenemos que recordar que la obligación de mantener y de financiar el sistema educativo está contemplada en el marco internacional de derechos humanos. y concretamente el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales llama precisamente a los estados a hacerse responsables del mantenimiento y del financiamiento de los sistemas educativos. Esta obligación está también contemplada en el marco de acción de INCHEON y, sin embargo, no está contemplada en la agenda de desarrollo de los estados. Esto no significa, por lo tanto, que los estados puedan desentenderse de sus obligaciones de financiamiento educativo y significa también cuán importante es continuar trabajando dentro del marco del derecho internacional de los derechos humanos y no reducir el tema del financiamiento de la educación a una cuestión de la agenda de desarrollo únicamente. La campaña mundial por la educación sigue defendiendo que el financiamiento de la educación es un derecho humano fundamental y es una obligación central de los estados. Entendemos que los estados tienen la obligación de destinar hasta el máximo de los recursos disponibles para el financiamiento educativo. La comunidad internacional, bajo la guía de UNESCO, ha fijado entre un 4 y un 6% como el estándar de un buen financiamiento educativo. Pero este estándar es solo eso, es una guía que los estados deben seguir, pero no quiere decir que los estados no puedan destinar más recursos a la educación. Sencillamente porque el Producto Interno Bruto de un país, no sé, como Haití, por ejemplo, es radicalmente diferente del Producto Interno Bruto de Alemania. De manera tal que en muchos casos hace falta invertir mucho más del porcentaje sugerido en este estándar. Tenemos que entender además que el financiamiento educativo debe ser progresivo, es decir, que los estados deben destinar cada vez más recursos a la educación conforme las necesidades así lo indiquen, y destinar recursos donde las necesidades son mayores también. Es decir, que entendemos que el financiamiento educativo debe cubrir todos los niveles, todas las modalidades y todas las comunidades que cuenten con el servicio educativo. Además, el financiamiento claramente debería seguir este esquema de las cuatro S's, que tanto la campaña mundial por la educación como Action Aid y Educación Internacional han propuesto, es decir, que el financiamiento educativo debe ser suficiente, debe haber una buena proporción del financiamiento general para la educación, que el financiamiento educativo tiene que tener una cierta sensibilidad para precisamente destinar recursos donde más se necesita, y que el financiamiento educativo debe estar bajo el escrutinio popular. Es decir, que las comunidades organizadas, las organizaciones de la sociedad civil deberían tener la posibilidad de examinar y de pedir cuentas sobre las formas como se invierten los recursos públicos para la educación. Tenemos que recordar, además, que el financiamiento educativo tiene un sentido, es decir, no es algo aparte. El financiamiento educativo responde a un derecho humano fundamental, es una obligación del Estado y, por lo tanto, debe dirigirse a construir sistemas educativos públicos, gratuitos y de buena calidad. Eso significa que también parte de las obligaciones del Estado es evitar que la comercialización de la educación golpee los bolsillos familiares, golpee los presupuestos familiares. Y la única forma de lograr eso es construir un buen sistema educativo público que sea gratuito y de buena calidad. Además, insistir, debemos insistir también en que el financiamiento educativo debe relacionarse con las demás obligaciones del Estado en materia educativa. Finalmente, para introducir nuestro panel que va a coordinar, que va a moderar nuestra buena amiga Carmen Romero, tenemos que insistir que el concepto de colonización educativa debe llamarnos a reflexionar sobre las responsabilidades y obligaciones que tienen los Estados respecto de sus propios sistemas educativos. Existe la creencia de que los países que han sido empobrecidos, explotados y colonizados, no tienen la capacidad para administrar sus propias finanzas y sus propios recursos. Esta es una idea, obviamente, colonizadora que tenemos que desterrar y tenemos que insistir en que los procesos de colonización precisamente han restado capacidades, han restado las posibilidades de los Estados para hacerse cargo de sus propios procesos. De manera tal que este proceso de descolonización es fundamental para recuperar la soberanía del poder que tienen los Estados para hacerse cargo de sus propios destinos. La campaña mundial por la educación ha lanzado esta semana de acción mundial claramente sintonizada con esa idea de recuperar la soberanía de gestión de los Estados y la capacidad que tienen los diferentes actores públicos dentro del Estado para administrar adecuadamente los recursos educativos. Hemos visto cómo, por ejemplo, los procesos de colonización también han afectado el mundo de los dorantes y vemos cómo, lamentablemente, muchas agencias no solamente condicionan el uso de recursos a que los fines de la administración sean abordados por estas mismas agencias y vemos cómo esto disminuye las capacidades de gestión de los actores nacionales. Bueno, sin más trámite, voy ahora a presentar a la moderadora de nuestro siguiente panel que es Carmen Romero. Carmen Romero está representando en la Junta de la Campaña Mundial por la Educación al Foro Mundial de Estudiantes. Carmen es una activista histórica de los Derechos de la Juventud. Ella ha tenido un papel destacado en el Sindicato de Estudiantes Europeos y como le refería, actualmente es parte de la Junta de la Campaña Mundial por la Educación. Carmen va a estar a cargo de moderar la siguiente sección, así es que la dejaré a ella para que presente a los panelistas del próximo segmento. Carmen, adelante, muchas gracias. Muchas gracias, Bernard, y gracias a todos los que están aquí con nosotros. Quiero aprovechar esta oportunidad para recordarles que estos años la SAME cumple su vigésima edición, 20 años de organización con la Semana de Acción Mundial para la Educación y para ello voy a presentarles qué es lo que vamos a hacer en las siguientes sesiones. También quería recordarles que durante décadas el movimiento estudiantil ha estado exigiendo una educación pública, universal y gratuita, que es una exigencia que afecta más a los grupos más marginalizados, ya que no se les brindan las mismas oportunidades de poder cumplir sus propios desarrollos, procesos y personales en la educación. Lamentablemente, esta exigencia ha sido rechazada por muchos gobiernos que siempre nos dicen que no hay suficiente financiación para este derecho. Un 96% de la educación viene de los presupuestos nacionales y uno de los factores que afectan el tamaño de este presupuesto nacional son el sistema fiscal y los mecanismos de regulación fiscales. Nos enfrentamos a muchos temas sistémicos como la falta de reglamentos fiscales o de imponer unas medidas más austeras en los países en desarrollo o la falta de mecanismos de alivio de la deuda, que es lo que hace que afecte los sistemas educativos públicos, que es de lo que vamos a hablar. ¿Por qué es tan importante vincular la descolonización a todos estos temas? Bueno, pues porque es un tema muy importante ya que la descolonización aparece de formas diferentes. Hay que comprender que la descolonización no es solamente una palabra, sino que forma parte de la historia, lo que hace hincapié en temas como qué significa realmente la verdadera descolonización. El proceso de descolonización está en curso, el nuevo control neocolonial es uno de nuestros desafíos en los sistemas educativos y hablo de lo que se nos enseña como estudiantes, los programas estudiantiles que continúan hablando de temas coloniales, especialmente países en desarrollo. Y para ello voy a presentar ahora a David Atcher de ActionAid y a María Marzenera de Taxed Education Alliance porque ellos son los que han estado trabajando mucho en estos temas y que estoy segura que van a poder resaltar ciertos temas que son importantes. Gracias, Carmen. Voy a decir brevemente que de acuerdo a las últimas investigaciones, como ha dicho Carmen, el 97% del gasto de la educación nacional viene de los recursos nacionales y solamente el 3% viene de nuestras entidades multifactores y nacionales. Es decir, al decir que el 97% de la educación viene del presupuesto nacional, esto nos conlleva a que tengamos que tomar ciertas decisiones en esta área. Los ministros de Finanzas y de Educación tienen las manos atadas por las acciones de las instituciones mundiales que son las que establecen un entorno económico de la financiación en la educación que cada vez está más apretado y que están sujetos a las influencias de los donantes de ciertos países que trabajan en consorcios y que son los que establecen la agenda de la reforma educativa. Estoy hablando de instituciones como el Banco Mundial y muchas UNICEF y muchas otras instituciones. Básicamente, cuando hablamos de la descontrolación del financiamiento educativo, tenemos que hablar de cómo cambiar la dinámica que es la que nos ha evitado tomar decisiones en temas educativos. Estoy hablando de decisiones con poder, decisiones que tienen que ver con el Banco Mundial, con el FMI y que tienen que ver con la justicia a nivel nacional, donde los ministerios de Educación tienen que reformar sus agendas educativas ya que se ha visto que cada vez se cuentan con menos recursos financieros que se destinan a la educación y cada vez los donantes también asignan menor financiación. La razón de que hayamos titulado la SAME como la descontrolación del financiamiento educativo es porque el año pasado en septiembre durante la Asamblea General de la ONU fue la primera vez que se habló de la educación en una de las reuniones de alto nivel la mayor reunión de la historia y aquí se habló cómo hay que transformar la agenda para poder cambiar la dinámica educativa y para ello se hizo un llamamiento en las reformas fiscales y en muchos otros temas tributarios más progresivos para poder financiar la educación que en este momento no se está faltando. Necesitamos mayor consejo en temas fiscales esto sería debería ser una prioridad y mayores reformas mundiales fiscales. La política mundial fiscal se elaboró hace muchos años y tenemos que avanzar para poder lograr nuestros objetivos. Pero no hay que hablar solamente de políticas sobre impuestos sino también hablar de la transformación de la educación como se dijo en la cumbre para que la gente los países paguen que paguen más en pagar la deuda externa puedan designar este financiamiento en el sistema educativo porque si no no puede hacerse de otra manera. un tema crucial que se habló en la cumbre y que es muy importante y que pondré más tarde en la ciencia es el tema de la austeridad. El Fondo Monetario Internacional ha dado forma a las políticas económicas donde ha habido recortes de financiamiento público y donde se han recortado el dinero que cada vez que tienen que los gobiernos invertir en el sistema educativo. Es una especie de cultura de austeridad que quizás no tenga sentido pero hay muchos ministerios de financiamiento que ya han dicho que tenemos que adoptar esta mentalidad. Hay un factor especial de la educación que es una de las políticas principales de la austeridad que es recortar los sueldos en el sector público y de los profesores como se ha visto y que lo estableció el FMI donde nos dijeron que no teníamos que emplear a más profesores lo que nos ha conllevado a estar desesperados a tener más profesores ya que tenemos una gran escasez en este momento. Esta agenda que salió de la cumbre de la reforma educativa en el sistema fiscal en la vida de la deuda y en la austeridad y en el sector público. Tenemos que trabajar todos juntos para ver cómo conseguir esta financiación educativa que se debe de basar en la descolonización de la educación y que es lo que nos ha evitado que realmente podamos conseguir la reforma educativa. En consulta con las coalizaciones de la sociedad civil, vamos a trabajar de manera transparente y abierta nuestros procesos para que podamos tener una reforma de la agenda. No tiene que estar sujeto a ningún tipo de donante o algún tipo de proyecto que sea el que nos guíe en la dirección o la referencia. Hemos visto unas circunstancias de reír donde el Banco Mundial reivindica saber más de lo que es bueno para la nación que los propios gobiernos o los propios ciudadanos. Necesitamos apartarnos de esta mentalidad y hacer un llamamiento a la democratización de la educación y reconocer que el tema de que la mayor parte de la financiación educativa proviene de los países. Todos los países formaron parte de esta llamación de la acción de esta cumbre. hubo muchos jefes de estados y ministros de educación y de finanzas que formaron parte de esta cumbre de alto nivel. Fue realmente un momento de gran poder para darle la vuelta a este tipo de diálogo. María les va a hablar más sobre este tema cuando nos haga su presentación de cómo hemos utilizado las cuatro heces para darle forma a estos presupuestos y para formar mayores africanos en todo el mundo. Gracias. Muchas gracias David, muchas gracias Carmen, muchas gracias a la campaña mundial de educación por invitarme a compartir sus pensamientos sobre reflexiones sobre el financiamiento educativo y cómo descolonizarlo. Espero que puedan ver las diapositivas. Como Bernal estaba diciendo anteriormente, la educación es un derecho, no es una comodidad, no es una caridad, es un derecho y requiere financiamiento. El dinero no es todo, pero ayuda. Sin financiamiento adecuado no podemos lograr una educación de buena calidad e inclusiva. Ese es el enfoque de financiamiento de los cuatro heces, el tamaño, la participación, la sensibilidad y el escrutinio. Vamos a hablar de cada uno. Cuatro, hablamos del financiamiento educativo. Es algo que quiero que no es algo que solo pueden tratar los expertos, los economistas, es algo que todos debemos estar conscientes porque es muy importante, es político, es importantísimo para nuestra campaña para que asegure, que garantice que la educación sea gratuita, de buena calidad, inclusiva y sea para todos y todas. Y este es el tiempo correcto de hablar sobre esto porque el COVID ha empeorado la calidad de la educación. Hemos visto que los presupuestos han sido reducidos y nos queda menos de una década para el plazo, la fecha del límite del 2030 y hay una crisis masiva en el financiamiento educativo que se ha profundizado por la crisis de la deuda como mencionó David. Hay un impulso por la austeridad y la recesión y la inflación que está apretando los presupuestos como David mencionó también. Antes en la cumbre de la transformación en la educación y financiamiento de los compromisos que se han hecho alrededor y sabemos que hay una brecha de financiamiento de 97 mil millones de dólares por año para financiar el ODS-4 así que realmente tenemos que encontrar el dinero y ya no queremos más excusas que digan que no hay dinero para educación por mucho tiempo y sigue siendo importante y nos hemos estado concentrando en la participación del presupuesto nacional que se proporciona a la educación como mencioné anteriormente eso debería ser entre 15 y 20% y esta cifra mínima como mencionó Bernal anteriormente los países de altos ingresos no tienen que asignar tanto de su presupuesto nacional como los países de mediano o menor ingreso que sigue siendo el 15-20% y en término del PBI es entre 4 y 6% y como sabemos 6% es realmente el mínimo para países de menores y medianos ingresos pero como observamos en este gráfico vemos que la mayoría de estos países asignan incluso menos del mínimo 4% del PBI o mínimo 15% del presupuesto educativo nacional algunos de ellos van más allá de esto pero poquísimos van más allá del 6% o 20% y eso ha estado decreciendo en la mayoría de las regiones tras el COVID ¿qué sucede cuando la participación del presupuesto educativo está bajo? alguien tiene que pagarlo cuando vemos que el financiamiento estatal no es suficiente la gente tiene que pagar las familias tienen que pagar vemos que la asistencia a desarrollo extranjera internacional desempeña un papel pero como David mencionó anteriormente ese rol es mínimo en comparación con los recursos domésticos sin embargo representa una influencia masiva y es una manera de colonizar la diferencia de los sistemas educativos entre los países pues sabemos que los países ricos no hacen lo suficiente ellos promocionan sus propias agencias consultoras etcétera y vemos que la desigualdad está aumentando vemos que las familias las viviendas las familias que están financiando más alto en los países pobres que en los países y la gente que vive en las viviendas de bajos ingresos las que están pagando más una proporcionalmente más para financiar la educación y eso conlleva unas implicaciones profundas sobre quienes van a la escuela que a menudo son los primogénitos por mucho tiempo nos hemos estado centrando en la precipitación eso no significa tenemos que olvidarnos la precipitación pero es hora de hablar del tamaño del presupuesto porque si el presupuesto nacional es muy pequeño incluso si asignan 50% del presupuesto nacional de educación no será suficiente tenemos que pensar cómo aumentar el tamaño del presupuesto nacional y debemos hacerlo de una manera progresiva porque una vez que contemos con un PBI grande y un presupuesto nacional grande ya tendremos poco más de dinero no solamente para educación sino también para los servicios públicos no hay que para no competir con agua saneamiento y otros servicios públicos cómo aumentamos el presupuesto nacional de manera progresiva para contar con mayores recursos mayor riqueza y pagar más en proporción a los ingresos los impuestos sobre la riqueza o sea a través de los impuestos públicos impuestos sobre la propiedad impuestos sobre la renta para que la gente que gane más dinero pague más proporcionalmente vemos que los países de bajos y medianos ingresos tienden a dependerse en el VAT el IGB y otras otros impuestos indirectos eso es regresivo porque estamos pagando todos igual de hecho las personas las viviendas de bajo ingresos pagan mucho más proporcionalmente todos estamos pagando impuestos pero cada vez que pagamos algo que compramos algo estamos pagando impuestos y mucha gente no es consciente de esto es importante elevar esa conciencia y movilizar a la gente de manera de aumentar los ingresos a través de los impuestos progresivos observamos que hay mucho dinero que se pierde a través de la evasión de puestos y también de puestos lo que llamamos abuso tributario internacional y con nuestros socios de la red de la alianza tributaria se estima que es 483 mil millones de dólares que se pierde por año este es dinero que podría entrar al presupuesto nacional mucho se pierde a través de los paraísos fiscales a través de la corrupción todas esas cosas que realmente no nos ayudan y ese es el motivo por el cual no podemos financiar la educación adecuadamente el dinero está ahí pero se pierde y hay gente que se realmente enriqueciéndose y resultado la desigualdad está aumentando y los derechos humanos están siendo violados debido a esto tenemos que luchar por la justicia tributaria para aumentar los ingresos por eso contamos las cuatro S dentro del presupuesto ahora vamos ahora vamos a hablar los impuestos ayuda a aumentar los ingresos a pagar los servicios públicos incluyendo la educación hay que redistribuir la riqueza y los ingresos para reducir y asegurar las desigualdades políticas con el aumento de eso se podrían poner más impuestos sobre la contaminación el alcohol el azúcar por ejemplo todo lo que tenga un efecto negativo eso también ayuda con la representación fortalece el contrato social los impuestos que no son pagados y recibir servicios públicos a cambio y también para el desarrollo internacional así con respecto a la cumbre la transformación de la educación lo que como David Archer ya compartió en el chat el objetivo principal fue cómo vamos a aumentar los ingresos nacionales hay que actuar sobre los tributos los impuestos no es que el promedio es 17% por ejemplo en Nigeria en Pakistán es por debajo del 10% para aumentar el ratio de impuestos al PBI a través de reformas tributarias progresivas hemos visto acción sobre eso países están gastando más sobre sus otros servicios en vez de más que sobre la educación y otros servicios y estos países de bajos ingresos deberían estar primeros en la línea en la cancelación de la deuda también tenemos acción sobre la solidaridad tenemos que dejar de pensar la educación es una inversión la mejor inversión que los países pueden hacer también tenemos que tomar acción sobre los derechos especiales con el FMI el siguiente término que quiero mencionar hay que garantizar es la sensibilidad de que asignar que el dinero sea asignado siguiendo un criterio de igualdad aunque ha mejorado en la educación sigue siendo muy desequilibrado respecto a la agenda está sesgado tiene un sesgo contra las mujeres y las niñas y vemos que por cada dólar cada dólar que es gastado en la educación hay menos niñas que entran al sector educativo vemos que muchos alumnos que vienen de viviendas de bajos ingresos el dinero gasta mucho más dinero con aquellas personas que vienen de viviendas de altos ingresos en vez de bajos ingresos así que es importante seguir con la criteria de igualdad y vemos lo mismo con alumnos con discapacidades es muy importante ver que el gasto la asignación del presupuesto educativo no solo debe seguir la visión de que todos alumnos deben recibir lo mismo sino hay que incluir la equidad en el gasto para asegurar que todos reciban el apoyo el respaldo que necesitan para que puedan desarrollar sus capacidades al máximo y la cuarta S tiene que ver con el escrutinio del presupuesto hay que asegurar que eso no es exclusivamente algo que el ministro de educación y los economistas sigan es algo que todos tenemos que estar al tanto y conocer y comprender hay que hacer en nuestro gobierno responsable en nuestros gobiernos locales nuestras escuelas y a todos que sientan apropiación sobre esto porque estamos pagando impuestos para hacer eso tenemos que aumentar el análisis nuestra comprensión y también tenemos que hacer que los gobiernos se hagan responsables que sean transparentes queremos que que sean participatorios en el proceso presupuesto tenemos que ser participatorios lo que vemos actualmente particularmente los países bajos de ingresos es que no hay transparencia nadie nadie puede la gente no puede participar en el ciclo presupuestario es algo completamente falso cuando dicen que no requieren dinero por eso necesitamos rendición de cuentas es una de las herramientas más poderosas para entregar el derecho para lograr el derecho a la educación por eso que tenemos hay que actualizar el toolkit de métodos de financiamiento que se entregarán las siguientes semanas los ingresos tienen que ser escrutinados además de los presupuestos por las organizaciones de sociedad civil los docentes los sindicatos y todos el compromiso de gastar dinero a través de un trabajo de seguimiento presupuestario y prender la alarma cuando eso no se cumple voy a detenerme aquí muchas gracias por su atención muchas gracias María y David rápidamente voy a chequear si hay alguna pregunta para ustedes en el chat hay un pedido para compartir las diapositivas y después de la reunión vamos a hacerlo ahora vamos a avanzar con el siguiente panel y gracias una vez más quería también subrayar lo que mencionó María que la educación no es una comodidad no es caridad es un derecho e incluso diría que estamos aquí también porque no queremos caridad queremos justicia que es algo muy diferente y esto nos lleva al siguiente panel que va a involucrar a personas de diferentes regiones alrededor del mundo y también quería resaltar una reflexión que últimamente he estado leyendo a muchos autores que están hablando sobre un nuevo concepto del nuevo imperialismo y para ellos ese concepto involucra la incorporación de los economistas de las naciones antiguas naciones colonizadoras sobre la economía moderna y eso es lo que construye la periferia global económica y esa periferia sigue extrayendo impone medidas comerciales para abrir nuevos mercados en países de bajos ingresos especialmente para el beneficio de productos y servicios occidentales que están vinculados especialmente cuando hablamos de la justicia tributaria y creo que la mejor manera de hacer hincapié sobre estas demandas estas exigencias sobre terreno es invitando a nuestros siguientes panelistas en primer lugar de Latinoamérica contamos con José Martelino de Resende quien es de la campaña nacional por el derecho a la educación de Brasil y también es miembro de la junta de clave José Martelino bienvenido buen día a todos es un prazer estar aquí participando de este evento de clave yo voy compartir con ustedes buenos días a todos y todas quisiera compartir con ustedes la presentación que comienza en español porque clave es definitivamente una organización hispanoparlante también hay una necesidad también el caribe y también de latinoamérica en brasil también tenemos necesidades lo que tenemos que hacer eso la primera característica de latinoamérica que quizás también encontramos en áfrica es algo positivo que encontramos como resultado del contexto socioeconómico también la posición local y posición geográfica y esto nos da la medida la medida la medición es desigualdad y eso es algo terrible porque si comparamos nos comparamos con otros países en vía de desarrollo nos encontramos quizás en Brasil se encuentra en el puesto número 54 si nos comparamos con Sudáfrica por ejemplo que sufrió el apartheid hasta unos años atrás así que queremos mejorar esa posición vemos encontramos a Paraguay en el puesto 43 y quisiéramos decir que en Brasil lleguemos al puesto 51 no estamos hablando de los pueblos indígenas en Perú 24 México 25 26 por ciento así que aunque contamos con el entendimiento tenemos una cultura muy rica muy enriquecedora podemos observar estas desigualdades necesitamos más recursos y yo personalmente veo que necesitamos entender comprender que las poblaciones rurales y también los pueblos indígenas y otras poblaciones marginalizadas y vulnerables se usa muchos indicadores de la carga tributaria en relación al producto interno bruto y cuando vemos las cifras muestran el 42 por ciento de la producción nacional vemos que Paraguay cuenta sólo con 13 por ciento que pueden hacer países como Cuba con 40 por ciento hay otro detalle cuando yo miro a los Estados Unidos veo que la colección es llevada a cabo las políticas en general porque porque él tiene más cuando hay unas ciertas cifras asignadas a los estudiantes vemos el proceso de desarrollo observamos también en Argentina vemos la evaluación la mayoría de los países no contarán con eso así que tendrán que encontrar la manera de lograrlo así cuando pensamos que ahora hay más restricciones hay una regresión hay una situaciones que están siendo impuestas sobre los países menos desarrollados eso no se puede lograr porque es una realidad lo que los detiene de los impide avanzar ahora tenemos que pensar sobre situaciones donde hay reducciones en los servicios públicos miramos cuando miramos a los países latinoamericanos identificamos un proceso regresivo y este es un dilema para latinoamérica cuando miramos a dinamarca 65% de recaudación de impuestos en brasil solo hay 19% y si dinamarca puede lograrlo brasil también puede lograrlo así que sabemos que hay la presión sobre el parlamento en los países que son que están menos desarrollados de menores ingresos vemos que en chile y en brasil solo hay 4% de ese tipo de impuestos sobre sus propios sus propias inversiones sus propios ingresos y eso es más difícil en los países más desarrollados si cuentan con esta asignación de recursos y por lo tanto pueden proporcionarlo a desarrollar sus instituciones educativas es lo que quiero resaltar ahora cuando pensamos sobre las deudas vemos que en colombia 17% y solo invierten la mitad de eso la educación tienen que pensar mejor sobre cómo usar sus recursos ahora quisiera terminar diciendo y quisiera decir disculpen por pasarme el tiempo gastamos 6% del crecimiento interno en el país y como bernard ya explicó sabemos que no es suficiente porque si ahora si miramos a bolivia el ejemplo de bolivia hace su trabajo canaliza 6,8% casi 7% hace la educación es un monto aislado más o menos 1300 dólares por alumno es bastante poco hay muchos retos vemos esta lógica que es verdaderamente colonialista vemos que la educación privada está aumentando en comparación con la educación pública y cuando pensamos sobre la CME la visión que quisiéramos lograr desarrollar pensamos con la lógica que ha empastado nuestra meta y que toda nuestra plata y oro minerales eran extraídos con conceptos distintos de la colonización quisiéramos ahora pensar quisiéramos crear establecer una fundación básica es un buen concepto que ha sido construido que debemos entregar una buena plataforma educativa a los alumnos porque todos comprendemos que tenemos que ser más selectivos adicionalmente necesitamos que este concepto sea incorporado y también incluir el pensamiento crítico también hay una privatización de las instituciones educativas y también quisiera decir que hay que lograr más control mayor transparencia y que las escuelas públicas sean más transparentes y demuestren también sabemos que la calidad de la educación debemos considerar sobre cómo los pueblos indígenas piensan ellos tienen una plataforma requiere una plataforma más integral más también tenemos las cuestiones de las profesiones de los docentes necesitamos requerimos un trabajo de incidencia y en brasil y en brasil vemos que muchos de los casos muchos de los casos no se nos escucha para nada así que tenemos que crear ese espacio quisiera agradecerles mucho por esta oportunidad para compartir con ustedes muchas gracias jose marcelino una presentación muy interesante ahora para continuar con siguiente panelista ahora de la de la región africana tenemos a Mutondo que es de la coalición de Mozambique Luis adelante hola gracias a todos yo voy a hablarles de mi experiencia y es un placer para mí estar en esta sesión voy a pasar ahora a hacer mi presentación voy a hablar del financiamiento del sector educativo nosotros queremos darle un ejemplo que está relacionado con Mozambique para que puedan ver la desigualdad en este sector y del impacto que este financiamiento educativo ha tenido en el sector y cómo ha afectado a los diferentes países también vamos a hablar de las inversiones y de la calidad de la educación en nuestro país además de otros vamos a hablar de los países de África y pueden ver que desde 2015 al 2022 hemos visto la evolución que de lo que se ha invertido del presupuesto invertido en el sector educativo para los pasos del sector educativo también vemos la división de acuerdo a las actividades disculpen pero el sonido de la presentación es un mala así que discúlpenme si no me han entendido bien ahora nuestro problema es ver cómo aumentar los porcentajes educativos sabemos que el presupuesto perdón pero no es posible la intemper de que no es posible de interpretar al presentador es que suena muy mal no se puede escuchar disculpen no hay interpretación porque no se escucha al orador una gran parte de este presupuesto no voy a intentar la intemper que no se oye nada para os investimentos por exemplo em 2021 dos 100% do orçamento alojado no setor de educação apenas 1.3% do orçamento que foi para os investimentos quando olhamos para as 3 do orçamento 15% proveir dos nossos passeios passejos esta é uma das grandes preocupações desculpen pero é impossível interpretar há uma interferência são circunstâncias impossíveis de interpretação não 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 está com o Mi micrófono abierto se la escucha. Voy a leer lo que he dicho en las diapositivas. Hay altos niveles y bajos niveles de corrupción que afecta la movilización de recursos. También hay una gran carga fiscal para las pymes. Y para los ciudadanos comunes, los ciudadanos de a pie, la transparencia fiscal. En cuanto a la transparencia fiscal se necesita establecer un mecanismo de transparencia para los impuestos recogidos allí donde los haya, los países del norte. Deben legislar las políticas ilícitas de las empresas de origen de estos países. Y además de establecer sanciones siempre que sean aplicables. ¿No se escucha otra vez? Es tan indenable. Bueno, también hay una falta de progresividad de los impuestos a nivel local. Bueno, pues ahí. ¿Cuál es elei. ¿Cuál es elostro de los ciudadanos? Los impuestos nacionales deberían basarse en un sistema progresivo nacional fiscal. Ahora ya no se le entiende nada. Adorador. A través del IEF, la férdida africana entre el 1980 y el 2009 fue aproximadamente 1,4 billones de dólares, de acuerdo a Abad, del 2013. Todos los años África pierde aproximadamente 50.000 millones de dólares por infraestructuración, como por ejemplo precios erróneos comerciales. Esto es de acuerdo al informe del IEF. Mozambique ha perdido entre el 2003 y el 2012 aproximadamente unos 115 millones de dólares por año en términos de flujos y lígitos de capital. Estamos teniendo problemas de audio, no le estamos escuchando y por eso no ha habido interpretación en los otros idiomas. Esto lo está diciendo ahora Fabiola. No sé si es que tiene mala conexión. Quizás al gas tape, a ver si tiene mejor conexión porque no se la ha escuchado. Voy a verlo, a ver. Ah, y parece que la conexión ha mejorado un poco. Vamos adelante a ver si se escucha. Vamos a intentarlo nuevamente. Vamos a intentarlo nuevamente. Gracias. Los problemas a los que nos encontramos, a los que nos tocamos, es de hecho el tema de la justicia fiscal. Somos uno de los diez países que recibe ayuda externa para el financiamiento del déficit público. Entonces, ¿cómo podemos recopilar mayores impuestos y utilizar los recursos de una manera más optimizada? Hay empresas que nos podrían ayudar en nuestro país, son empresas internacionales. Los datos muestran que por cada dólar que entra como ayuda, solo diez dólares son a través del IEPT. Tenemos empresas que han estado en nuestro país durante mucho tiempo, pero la cifra que nos entra de estos países, como digo, es que por cada dólar que entra en el país, veintiún dólares salen del país, es para darles una idea del dinero que se paga en impuestos. Aquí tenemos una revisión del código de beneficios fiscales. Tenemos un código de beneficios fiscales, tenemos un código de beneficios fiscales, que viene de tres empresas multinacionales, como las que ven en la pantalla. Y que debemos de considerar la situación aquí, ya que este código necesita ser revisado y reformado. Por ejemplo, tenemos a SASOL, que es de gas natural, tenemos a KMTN, que es una empresa que trabaja en áreas pesadas en la zona de Mancuna y que se están, además, que se están ampliando y que gastan muchos de sus recursos en las minas. Estas multinacionales realmente serían las que deberían de contribuir mejor a la monetización de recursos en nuestros países. Y ahora, para darles datos de lo que perdemos en impuestos, en Mocambique, en el 2019, se registró pérdidas anuales de 562 millones de dólares por cuenta de beneficios fiscales que estaban relacionados con estos megaproyectos. Con ese valor hubiera sido posible construir 46.800 aulas con una capacidad de 25 alumnos a un coste medio de 12.000 dólares al año por aula. Además, sabemos que tenemos que mejorar nuestro sistema tributario para eliminar esas pérdidas fiscales que deberían de pagarse. En términos de fiscales anuales, vemos también que tenemos 336 millones de dólares para responder a la COVID-19, es decir, un 2,2 por ciento del PIB. Otro problema... En materia de oportunidades sociales que hemos perdido por estas exenciones fiscales no solamente podríamos haber construido más aulas, sino que muchos estudiantes hubieran beneficiado si se hubieran recolectado estos impuestos. 25 alumnos, como digo, por clase que hubiéramos podido asignar a estas aulas. En cuanto a las estrategias que el Ministerio de Educación y nuestros socios han lanzado, estamos intentando cabildear, hacer cabildo con los poderes públicos que interactúan con nuestro trabajo. Estamos también intentando establecer algún tipo de vigilancia o de supervisión con las sociedades civiles, ver cuáles son las obligaciones con los estados. También hemos lanzado campañas, redes y también redes sociales. Movimientos, hemos formado movimientos de jóvenes activistas sobre tu educación que luchan por las exenciones fiscales de los lujos y límites de capital. Asimismo, también hemos enviado peticiones que hemos enviado por radio. Hemos llevado a cabo también exhibiciones nacionales relacionadas con los regímenes fiscales. El sonido vuelve a estar mal otra vez. Estos movimientos, lo que intentan es poner presión en los parlamentarios. Y lo que hemos hecho es que hemos establecido una reforma de los impuestos indirectos, es decir, como el IVA. Hemos disminuido a 16% del anteriormente 17% que había reciente. El año pasado el gobierno decidió reducir el IVA de 17% a 16%. Hemos pasado muchos años poniendo presión en esta disminución y vamos a continuar trabajando en este tema ya que somos uno de los países con el porcentaje de IVA más alto. También hemos podido establecer una oficina tributaria que sea más activa para luchar contra los flujos y lígidos de capitales o la evasión de fiscal. También queremos promover para que las empresas inviertan en la educación. Tenemos durante la Semana Mundial de la Educación hemos hecho mucho cabildo, pero lo que tenemos que hacer es es ejercer mayor vigilancia en los marcos legales y regulatorios, mayor movilización de políticas y de las estrategias de nuestros ministerios, no solo a nivel parlamentario, sino también a nivel nacional, a nivel de gobierno. Durante la Semana Mundial de Acción recomendamos a los gobiernos crear un fondo para la educación y este fondo será creado, este Fondo Nacional de la Educación provendrá de las empresas mineras. También queremos reducir el apoyo externo que requerimos para nuestra educación y financiar nuestra propia educación sin la ayuda externa y eso es todo por mi parte. Muchas gracias por El intérprete pide disculpas, pero ha sido muy difícil de interpretar al ponente debido a la mala conexión del mismo. Gracias Luis y gracias a los intérpretes por su trabajo, por intentarlo. Y sin más preámbulos, ahora voy a presentar a nuestro último orador, el señor Muayyar Akanet, que es nuestro representante de Agua de Palestina. Hola, voy a hablar en árabe. Buenas tardes a todos. Voy a hablar en árabe. Me llamo Mohajir Akanet de Palestina. Quisiera hablarles de la justicia fiscal del financiamiento educativo, que es un tema tan relevante en este seminario. Esperemos que lo puedan escuchar. Perdón, disculpen compañeros. Por favor, hay que preguntarle al orador que seleccione el idioma porque estamos escuchando al intérprete y al orador al mismo tiempo. El speaker, el ponente tiene que seleccionar el canal de árabe para que podamos solamente escuchar la interpretación y no ambos. El señor Muayyar Akanet de Palestina. Yo ya he seleccionado el canal de árabe, no sé cómo es un problema. He seleccionado árabe, gracias. Voy a hablar en árabe. Nosotros tenemos tres niveles de aprendizaje para poder cumplir con la Agenda 2030 y con sus objetivos. Tenemos los objetivos del 21 y del 23, del sector educativo. Tenemos varios niveles del sistema educativo. El primer nivel es el primario, las guarderías. Y luego tenemos el nivel secundario y el nivel terciario. Cuando hablamos de financiamiento, de enseñanza, lo primero que pensamos es cómo mejorar el sistema educativo desde la educación primaria a la educación terciaria. Tenemos un ejemplo aquí y con los problemas a los que nos hemos enfrentado en esta región. Perdonen, pero es que se están mezclando los dos idiomas y no se pueden entender. Disculpen, pero se están mezclando los canales. El sistema educativo requiere un financiamiento apto para el sector educativo. Y hay países que tienen un producto interior, producto diferente a mucho más bajo que otros países. Y por tanto, el sistema educativo tenemos nosotros un PIB del 5%. Es que estamos, perdonen, disculpen, se ha interrumpido porque se está escuchando los canales a la vez. Tienen que, tienen que escuchar, seleccionar el canal árabe. Sí, lo he seleccionado. ¿Puedo ir adelante? Sigue igual. Se siguen mezclando los canales. Voy a intentar. La educación es un servicio público y nosotros debemos de abogar por una educación gratuita. No hay sonido. Disculpen, pero se están mezclando los dos idiomas. No hay sonido. He seleccionado el canal de árabe. No entiendo cuál es el problema. Vamos a intentarlo otra vez. Perdón, señor Moya. Voy a sugerir que usted primero hable un poquito más despacio para que el intérprete le interprete de manera consecutiva. Porque seguramente si tiene algún problema con su software y así no se mezclan los dos idiomas. Hablé un poquito más lento para que cuando termine el intérprete árabe le pueda interpretar. No hay problema, vamos a hacerlo así, de forma consecutiva. Estaba diciendo que tenemos un presupuesto de la educación que está en línea con el PIB. El PIB es el 7% del presupuesto nacional, que es más del 5% que se sugiere. Y esto proviene de nuestros ingresos educativos públicos. Sigue siendo, se sigue mezclando. No están haciendo lo que han dicho. Este problema es un problema muy claro y evidente que ocurre en otros muchos países. No hay interpretación en ningún otro idioma porque no sé, es imposible interpretarlo. Porque se mezclan los dos idiomas. Perdón, 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 pero Mojia no se le está escuchando nada. La importancia de nuestro presupuesto educativo es lo que afecta a la calidad de la educación. Hemos visto, como podemos ver en esta tabla, que el 75% de los gastos pertenece a la educación. Pero, sin embargo, solamente el 7% de los gastos pertenece a la educación. Es el que está destinado a la educación, lo que representa un desafío. Necesitamos mayor apoyo del gobierno, mayor apoyo financiero. Para poder lograr una educación de calidad para todos y poder cumplir con los objetivos de salud sostenibles. Esto es una diapositiva que muestra el presupuesto destinado a la educación básica. Para la educación preescolar o la educación primaria, lo que es muy baja. Y la cuestión aquí es, ¿cómo podemos lograr nuestros objetivos con este dinero? ¿Cómo podemos lograr nuestros objetivos con este dinero? Sometimes es. Hola, gracias. Lai. ¿Cómo podemos lograr nuestros objetivos con este dinero? Bueno, quiero decir, d ambas las aplicativas con este laser. ¿Cómo podemos lograr nuestros opiniones con esteministerio? Entonces,нологios y con este νero. ¿Cómo podemos lograr nuestros objetivos con este dinero? Valor. ¿Qué çık 의 mente con este interno? ¿Cómo podemos lograr miSE? ¿Cómo podemos lograr los objetivos con este или candies? ¿Cómo podemos lograr los objetivos con este asset vous粉 Quar? Vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Este sistema fiscal forma parte de nuestra ley para la educación, de acuerdo a nuestro artículo número 48. En la tarea de la que yo les hablo. Esto es una tarea colectiva. Es una tarea que necesita mayor apoyo del Ministerio de Educación, que son los que se especializan en estas labores. Sin embargo, estos impuestos no son suficientes, teniendo en cuenta los desafíos a los temas que enfrentamos en el sector educativo. Necesitamos mayor apoyo de otros países. Esto amenaza a la calidad de nuestra educación. Por tanto, sugerimos que para tener mayor financiación para el sector educativo, implementemos acciones como obtener un apoyo interno para la educación. Nosotros necesitamos una ley que estipule que se designe un cierto porcentaje para la educación y para los servicios públicos. La legislación local. La legislación local. La otra cuestión Debería haber un fondo local para financiar la educación. Contamos con diferentes personas que deben ser asignadas hacia la educación. Debemos de contar con tres recursos externos que financien y respalden la educación. A través de un fondo que sea asignado hacia la educación. Y aquí se me está acabando el tiempo. Quiero resumir los retos que hemos estado enfrentando en el financiamiento de la educación en los países árabes. En primer lugar, tenemos un problema fundamental, principal, respecto a la estructuración del presupuesto de financiamiento. La diferencia entre los ingresos y los gastos. Y esto se encuentra en la mayoría de los países árabes, con la excepción de aquellos que se encuentran en el Golfo Pérsico. Esta brecha representa un reto para la educación. La otra cuestión que quiero subrayar es que hay un retraso en establecer los impuestos específicos para la educación el año pasado. Otro reto que continúan son problemas con las regulaciones y las leyes que no contribuyen a la educación. Finalmente, este es el problema principal que enfrentamos, el apoyo externo para la educación. Actualmente, los programas de desarrollo dependemos del extranjero. Otro problema es que los financiadores controlan el financiamiento de la educación y controlan la financiación de la educación de los países. Por lo tanto, la educación está en declive bajo el control de los financiadores. Eso representa un reto, un problema. Y por el apoyo de la educación de manera sostenible. Gracias por escuchar y mis disculpas por los problemas técnicos. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, Mojad. Fue muy interesante. Tenemos una confirmación a último minuto. Nuestro panelista. Les voy a pedir a todos y todas que se queden un rato más. Vamos a oír a René Ryan, que es el coordinador de ASBAE y que nos va a presentar la situación en su región. Gracias, René. Sí, discúlpenme por la confirmación tardía. Yo soy René Ryan, analista político principal de ASBAE y estoy hablándoles de los otros lados del mundo, desde Manila. Y espero que me puedan oír, escuchar todavía y proporcionarme unos minutos para compartir con ustedes la situación que enfrentamos en esta región del mundo, Asia-Pacífico. Yo quisiera compartir mis diapositivas. Sí. Eso es realmente una de las cosas que hemos estado haciendo campaña con relación al financiamiento educativo. Como notarán y como los otros panelistas mencionaron anteriormente, el COVID-19 tuvo un impacto económico masivo alrededor del mundo y Asia-Pacífico no fue la excepción. A nivel mundial, la economía se contrajo un 4,3 por ciento en 2020 en Asia-Pacífico, hubo una pérdida de 2,5 trillones en 2020. Hubo una reducción de ingresos por entre un 15 a 40 por ciento. La pobreza aumentó. Hay 78 millones más que fueron empujados hacia la pobreza extrema. El compromiso de la asistencia bilateral en 2020 se redujo en un 40 por ciento. Esos son los países que experimentaron una reducción grave económica, 9,6 por ciento de reducción en Filipinas, Kirgistán, 8,6 por ciento de reducción en el otro lado de Asia. En el Pacífico, tenemos a Fiji, que sufrió una reducción en el 19,4 por ciento. La recuperación ha sido lenta en la mayoría de los países de Asia, mientras confrontan los problemas, el pago de la deuda, la alta inflación y la depreciación de sus monedas. Hay múltiples crisis que devastaron los países, las economías en vía de desarrollo, pero también eso ha resultado en una nueva ola de recolonización en la educación y el financiamiento. La deuda externa en Asia Pacífico ha aumentado en miles de millones de dólares, especialmente en los países que están en crisis de deuda, incluyendo a Indonesia, Mongolia, Pakistán, Sri Lanka. Están enfrentando unos problemas muy graves, unos retos muy importantes en pagar sus deudas, especialmente tras la pandemia COVID-19. Quiero mencionarles que en la evaluación, incluso por el Banco de Desarrollo Asiático, que está celebrando su reunión anual ahora mismo en Incheon, Corea, dice que en Asia el déficit fiscal y la deuda ahora son mucho más altos. Tras la crisis financiera mundial de 2008, aquí pueden ver la deuda fiscal y las barras en rojo es la deuda bruta de los países de Asia Pacífico y como pueden observar, hubo un aumento significativo en comparación con la última crisis que todos atravesamos. Para comenzar el presupuesto, la proporción del presupuesto ya es pequeña de por sí y el pago de la deuda realmente se lleva a una parte significante de los fondos públicos. ¿Pueden? ¿Y? ¿Pueden rellenar la brecha financiera? ¿Puede lo de la preeducación para la preeducación? Como pueden observar, la asistencia preeducación comenzó a caer y a estagnarse tras la crisis financiera de 2008 y desde 2010 se ha detenido. La asistencia es muy pequeña, está muy amarrada, es demasiado impredecible y mal dirigida. En Asia-Pacífico vemos que no solo se ha atascado, sino que ha empezado a bajar desde el 2016. Y como pueden ver, en Asia-Pacífico ha sido mal dirigida según la preferencia de los donantes que ellos eligen, donde quieren dirigir los fondos. Una preferencia para becas es el país donante, en vez de financiar la educación básica en países en vía de desarrollo. Esa es una manera de conquistar las mentes y quizás la mejor manera de colonizar las políticas locales y financiamiento doméstico. Contamos ahora un presupuesto que es demasiado pequeño y que el pago de las deudas se lleva a una parte significante de los fondos públicos y no estamos recaudando suficientes impuestos o ingresos. No estamos recaudando suficientes ingresos de fuentes domésticas en la región, en Asia-Pacífico, vemos que la recaudación tributaria total como participación del PBI es bastante pequeña y ha estado bajando. Incluso cuando vemos a Asia-Pacífico, excluyendo los países de altos ingresos económicos, vemos que representa solo 8,6% del PBI y en Asia-Austral es 11,7% y esto es bajo en comparación con el promedio internacional. ¿Y por qué está sucediendo esto? Uno de los motivos es la carrera mundial hacia el fondo sobre los impuestos sobre la renta corporativa. La pandemia quizás ha resultado en más oportunidades para una captura extranjera mayor sobre las economías de los países en vía de desarrollo. Se han perdido ingresos, se han podido, pudieron haberse usarse para servicios públicos, incluyendo la educación, la salud y la protección social. Y eso es lo que vemos en las diferentes regiones mundiales y queremos notar que Asia ha sido la más baja en términos de las tasas impositivas corporativas. Y ha estado bajando consistentemente desde 1980 hasta 2022. Una vez más, digo que esos son ingresos de dinero perdido que pudo haberse utilizado para acceso a servicios públicos. No estamos recaudando suficientes fondos, suficientes fondos, suficiente dinero doméstico y mucho dinero se pierde debido a evasión de impuestos y a flujos ilícitos de financiamiento. Queremos resaltar que miles de millones y trillones de dólares son perdidos anualmente en flujos de financiamiento ilícito. En todos los países en vía de desarrollo, en la región de Asia Pacífico, representa la participación más grande de los flujos de financiamiento ilícito. Entre 2008 y 2017 se estima en un total de 1,5 trillones de flujos ilícitos de dinero. Esa es una comparación de la brecha entre valores comerciales que han sido reportados tanto por los países receptores y los países donantes. En nuestra región, Asia Pacífico, ASBAE está haciendo campaña por que el financiamiento educativo sea un componente esencial en la campaña de incidencia de la educación como un derecho, el derecho a la educación. Es algo que queremos retener, nuestra incidencia de la educación, pero al mismo tiempo sabemos que hay límites, que debemos abordar también temas relacionados a la deuda. También tenemos que abordar el problema de los flujos ilícitos de financiamiento y también atraer inversión extranjera. Estas son las cosas que queremos hacer en nuestras actividades de GAWE, no solo durante nuestra Semana de Acción Global, sino durante todo el año y más allá incluso, porque es un tema importante que todos debemos abordar. Muchas gracias. Muchas gracias, René. Muchas gracias a todos los panelistas que hemos escuchado. Voy a cerrar con unas reflexiones de mi parte. Como hemos visto también algunos comentarios en el chat, la colonización, el trabajo de descolonización es un trabajo que requiere todos nosotros. Y la relación que tenemos y que hemos tenido con aquellos países o territorios que han sido reclamados injustamente por potencias y fuerzas colonialistas. Y por eso también tenemos que comprender que debemos tomar responsabilidad y responsabilizar a aquellos que llevarán a cabo esas acciones en el pasado. La colonización, la colonización, la colonización no tiene solo que ver con el dinero, pero también es importante hablar de dinero. La colonización, la influencia del colonialismo, se expande a través de muchos aspectos de nuestras vidas, desde el capitalismo, el racismo, las relaciones patriarcas, de la supremacía blanca. Todo esto sigue empoderando las dinámicas colonialistas y por lo tanto la distribución de los recursos entre las personas que más necesitan. Desconstruyendo todos esos aspectos, podemos comenzar la descolonización. Así que voy a cerrar una vez más. Gracias a todos y todas que nos estaban escuchando y que participaron y disfruten las siguientes, las próximas actividades de Gawaii. Muchas gracias a todos y todas. La información sobre la Semana Acción Global será disponible en los próximos días. María va a compartir su presentación y también la actualización de esa charla sobre asuntos financieros que lleva a cabo en 2016-2019. Va a ser actualizada y será disponible muy pronto, así que estén al tanto de eso. Es correcto. Muchas gracias a todos y todas. Gracias. 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 Gracias.